Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Te ve y te toca. Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Tecú, totalmente confiable. Amigas y amigos de Mario Fernando Piano, bienvenidos a este programa de opinión, el más antiguo de la televisión colombiana. Tal como parece en el generador de caracteres, estamos con ustedes semanalmente y llegamos a muchísimas personas de aquí, de todas partes del mundo, gracias a nuestras redes sociales y gracias a nuestras conexiones internacionales. Un invitado en el día de hoy, es un gran amigo, es una persona que está vinculada con el servicio de la comunidad y por eso hemos decidido traerlo aquí a Mario Fernando Piano. Se trata de Carlos Alberto Zarasti, más conocido como el Mono Zarasti. Líder, qué gusto saludarte y qué placer estar aquí contigo en Mario Fernando Piano. Muchas gracias. Bueno, pues, usted, ¿qué es lo que ha hecho en la vida? Ay, líder, buena pregunta. Yo creo que lo mejor que he hecho en mi vida es servir. A mí me gusta, yo tengo por vocación y por principio de mis papás, que siempre me enseñaron, es ayudar a la gente. ¿Qué es lo que he hecho? Yo estudié en el Colegio Juanambú, estudié todo mi colegio, después me fui un tiempo para Estados Unidos de intercambio, estudié Administración de Negocios en la San Buenaventura y empecé a trabajar, tengo desde el 2001, empecé a trabajar 23 años de experiencia laboral. Desde muy chiquito mi papá decía, pero ¿por qué siempre tenés que ser vos el que llevas todo? Entonces yo quería, vamos a hacer una reunión del salón, entonces, ¿quién trae la Coca-Cola? Profesora, yo lo traigo. Y quién, bueno, listo, entonces Zarasti ya. ¿Quién trae los perros? No, profesora, yo también traigo los perros y sucesivamente, y te digo la verdad, líder, siempre mi papá en mi casa me enseñó a servir a la gente. Y eso es básicamente... Sí, claro, fui monaguillo de él, varias veces fui monaguillo de varios matrimonios, y yo, tío, yo quiero ir a ese matrimonio. No, mi hijo, no puede ir. Ay, yo te sirvo de monaguillo. Bueno, está bien, y claro, me acuerdo. Me disfruté mucho al tío, muy cercano a mi papá, a mi tía Sofi, fundadora del Banco de Alimentos, y bueno, toda la vida de servicio, sí, señor. Después de ese paso fugaz, pero maravilloso, por Oye Cali, ¿sí? Usted ahora, ¿qué está haciendo? Pues ni tan fugaz, dos años y medio. Yo le debo mucho a Oye Cali aprender muchas cosas, y te agradezco a ti por darme esa oportunidad cuando estuve. Actualmente estoy como subsecretario de Desarrollo Económico, líder. Yo empecé, el alcalde me llamó, me invitó a ser parte de su equipo, liderando un equipo de crecimiento empresarial, que es básicamente enfocado a todo el tema de emprendimientos, y pues a esta semana pasada me invitó ya a un daño más arriba, como se dice, ya me nombró subsecretario. En este momento está Melisa Vergara, nuestra secretaria, y estamos los dos subsecretarios que son... ...reemplazando a Edwin Maldonado, que se puede hacer todo, del despacho. Correcto, respasando a Edwin Maldonado. Melisa viene de la subsecretaría de infraestructura, de, perdón, de planeación, perdón, de planeación, y bueno, Carlos Montoya y Carlos Arasti, los subsecretarios de Desarrollo Económico. Bueno, ¿qué es la Secretaría de Desarrollo Económico con plastilina? La Secretaría de Desarrollo Económico es la secretaría a donde se encomiendan todos los proyectos para hacer, valga la redundancia, desarrollos económicos de la ciudad, proyectos de desarrollo económico de la ciudad, a donde llega toda la cooperación internacional, por ejemplo, a donde tenemos encomendada la gran tarea de nuestro alcalde de los 100.000 empleos, por ejemplo, donde está todo el tema de crecimiento desde la PIMI-PIMES con el crecimiento empresarial hasta las grandes conexiones de empresas con una unidad que se llama Encadenate, que es como crear cadenas de compras, de suministros de toda la red. Entonces, es realmente donde se generan todos los proyectos económicos de la ciudad. ¿Qué vinculación tiene la Secretaría de Desarrollo Económico con la próxima, con 16? Pues mira, es una de las secretarías a donde más tenemos injerencia en este momento. Nosotros somos los encargados, Mario Fernando, de hacer una gran ciudadela de emprendimiento que vamos a organizar en donde se organizó, en la Alberto Galindo, donde se organizó el Petronio. Vamos a tener una ciudadela con más de 600 stands de emprendimientos enfocados en negocios verdes, obviamente, pero hay de todo. Lo que pasa es que la persona que tiene una iniciativa tiene que ir allá a su secretaría a decirle, monos harás que mire, yo hago tal cosa. Se tienen que inscribir, líder, se tienen que inscribir por los links que tenemos y pues obviamente en el momento de inscribirse va a pasar a un proceso de selección y se van a nombrar y vamos a tener una muestra de 600 stands de emprendimientos, pues que es a donde el alcalde de Angélica Mayor lo nos ha dicho, yo quiero que la gente normal de a pie, como se dice, pueda acceder a temas de la COP, porque la COP va a estar dividida en la zona azul, que es la zona donde... Recuérdele a la video radio audiencia de este programa qué es la COP, eso qué significa, COP16. La COP16 es el encuentro de 196 países a donde cada dos años se reúnen para revisar las normas y las leyes que se hacen y se implementan para el tema de temas de medio ambiente. Eso va a pasar aquí, eso va a pasar en el centro de eventos Valle del Pacífico, hay otra zona comercial que es la zona verde que es en el bulevar del río y la zona de emprendimiento que vamos a tener nosotros. Estamos con el mono Sarasti, aquí en Mario Fernando Piano y ya volvemos con ustedes. Mario Fernando Piano Bueno, 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 ya sé que tienes una idea de lo que somos, y es que se empieza por un sueño. En 1999 nació el nuestro, el primer parque temático agropecuario del mundo, una filosofía como hilo conductor de un territorio en las montañas del eje cafetero, arropado por los saberes ancestrales de la cultura quimbaya. Somos un lugar de resignificación de saberes, desde lo manual, lo práctico, lo artesanal, lo artístico, lo comercial, lo natural, pero sobre todo, desde lo elemental, la tierra. Somos la idea eterna de que sin campo no hay, ni ahora nunca, una ciudad. Mario Fernando Piano Bueno, si yo toco esta canción muy mal tocada, vamos a ver a usted, ¿qué le puede recordar? Mario Fernando Piano Perfidia, si no estoy mal. Sí, señor. Usted podrá ser un muy buen funcionario, pero tiene un pésimo oído. ¿No? Se llama la canción deprisa, como el viento va pasando. No, sí, por eso, pero no sé ya. No, Perfidia es, señor. ¿Cuál es Perfidia? Ah, sí, para, na, 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 na. Sí, señor, sí, señor. Bueno, perdió música. Pero me gustó, perdí música total, soy, líder, yo creo, te digo algo, gracias a Dios, si no sería el más bohemio del mundo. No, prefiero no, te lo dejo a ti. Ah, bueno, es que me hicieron que esta era una canción que le gustaba mucho a sus papás. Sí, 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 era una de las canciones favoritas. Mi papá siempre fue muy de, ese tenía buen oído, y le gustaba de boleros y de serenatas muy frecuentes para mi mamá. Ah, caramba. Llegaba muchas veces, 11 de la noche, 10 de la noche, llegaba con serenata y se asomaba y, feliz, y pasamos en la finca unas, en la finca unas, unas tardes muy sabrosas con, con tríos, le gustaba mucho el viejo. Tríos musicales. Tríos musicales, aclaremos, tríos musicales, sí, señor. Pues es de aplaudir esa, ese espíritu suyo de servir, bueno, porque esto es una cosa, esto es algo que no se improvisa. O sea, algún político decía que la política era el arte de servir, y yo creo que eso se ha ido perdiendo, y hay que servir a la gente, servir a la gente. Y en ese orden de ideas, ¿qué proyectos tiene usted para desarrollar en la Secretaría de Desarrollo Económico? Mario Fernando, hay proyectos muy lindos. Yo creo que el proyecto más importante que nosotros tenemos desde la Secretaría es cumplirle a nuestro alcalde con los 100.000 empleos. Esa es la prioridad número uno para nosotros. ¿Y se pueden generar 100.000 empleos en estos tres años? Sí se puede, sí se puede. Venimos haciendo, en este momento a la fecha, ya hemos más de 10 ferias de empleo, Mario Fernando, con cerca de 8.000 o 10.000 personas ya que han accedido a empleo, si han presentado sus vacantes. Yo te digo algo, es factible y es viable. Yo creo que se ha venido a hacer un trabajo con todas las empresas a nivel gremial. Es difícil que se crean nuevos empleos, pero el trabajo de formalización de los informales a las formales, por llamar alguna forma, de las personas que ya pagan su seguridad y todo el tema, pues obviamente es parte de generar... Eso abarca también los llamados contratistas, las personas que no tienen un trabajo pero que andan por allí en rebusco. No, 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 la idea no. La idea es generar nuevos empleos a donde por lo menos duren seis meses empleados para así poder... No, no que sean empleos fluctuantes, no, que sean empleos fijos por lo menos de seis meses, a donde podamos ir llevando una estadística que obviamente la tenemos desde la Secretaría. ¿Cuál es la tendencia de la ciudad de Cali en materia de empleo? ¿En dónde se ubica la ciudad de Cali? Es decir, ¿en el comercio, en los servicios, en las comunicaciones? El alcalde tiene tres temas muy claros que quiere que trabajemos o venimos trabajando. Todo el tema de turismo de salud. Tú sabes que Cali en este momento es la segunda ciudad de turismo de salud más importante que tenemos. Tenemos músicos a nivel mundial que vienen a hacerse temas de odontología, por ejemplo. ¿Músicos? Músicos internacionales, raperos, mundiales y todo el tema músicos, por ejemplo. Y me van a quitar mi trabajito. No, 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 vos tenés buenos dientes, no te preocupes. Entonces, tema de salud. El segundo es turismo de avistamiento de aves. Ese tema de avistamiento de aves se ha vuelto bien interesante. Hay un pájaro que han descubierto que baila. ¿Sí? Te voy a mandar la imagen. Pero no es el pájaro Uyuyui. No, no, el pájaro Uyuyui, eso, otra vez es otro. No, 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 hay un pájaro que baila que me contó Mabel, nuestra secretaria en estos días, que hace poquito lo han descubierto, muy lindo. Te voy a mandar el video. Y el tercero es el tema de turismo cultural, pues obviamente por el tema de la salsa. Nosotros tenemos un proyecto muy lindo con el barrio Obrero de hacer unas remodelaciones y, bueno, con el Museo de la Salsa. Hemos venido trabajando mucho eso. Eso genera empleo. Bueno, ¿y los call centers? Los call centers venimos, pues venimos porque hemos trabajado. Hay un call center muy grande que se llama TACAS. Y ese call center, tú no vas a creer, pero es un call center que mensualmente emplea entre 150 y 200 personas. Y venimos haciendo desde la Secretaría de Desarrollo Económico un proyecto de bilingüismo. Precisamente porque hay muchos call centers y muchos servicios, inclusive virtuales, que necesitan bilingüismo. Entonces, otro de los esfuerzos de nosotros desde Desarrollo Económico es crear el tema de bilingüismo. Bueno, claro que me les salgo un poquito de la actividad suya, pero cuando se habla de todo esto, el desarrollo de la generación de empleo, la parte de la seguridad es vital. ¿Cómo se está articulando el tema de la seguridad con el desarrollo económico de la ciudad? Nuestro secretario, Jairo, ha hecho un trabajo muy interesante, te digo, en temas de seguridad. Acaban de llegar más o menos 250 nuevos policías para la ciudad. Y nosotros, te digo la verdad, trabajamos mucho con seguridad y justicia, con IBC, que es toda la subsecretaría de temas de control ambiental, en temas de control de ruido, de todo el tema. Y siempre estamos, por ejemplo, hay una ley del consumo de licor hasta ciertas horas. Entonces, con Desarrollo Económico vemos que otra opción, cuando ellos hacen sus operativos o reuniones, esta semana hay una reunión muy importante, por ejemplo, sobre temas de IBC, que es como control de papeles, de documentación, de ley que se cumpla. Y con seguridad y justicia trabajamos muchísimo, muchos proyectos para mejorar el tema de desarrollo económico de la ciudad. Usted advierte que hay una gran articulación en las distintas secretarías que conforman el gobierno municipal. Mira, yo te puedo decir que yo, semanalmente, estamos en reuniones por lo menos con cuatro o cinco secretarías, todo el tiempo. O sea, nosotros estábamos con bienestar social, con seguridad y justicia, con paz y cultura, con... Ahorita más en la COP, en la COP tenemos todas las semanas reuniones de todas las secretarías, vamos y presentamos qué estamos haciendo, cómo van los avances, y es una articulación muy linda de todas las secretarías. Bueno, 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 ya sé que tienes una idea de lo que somos, y es que se empieza por un sueño. En 1999 nació El Nuestro, el primer parque temático agropecuario del mundo, una filosofía como hilo conductor de un territorio en las montañas del eje cafetero, arropado por los saberes ancestrales de la cultura quimbaya. Somos un lugar de resignificación de saberes, desde lo manual, lo práctico, lo artesanal, lo artístico, lo comercial, lo natural, pero sobre todo, desde lo elemental, la tierra. Somos la idea eterna de que sin campo no hay, ni habrá nunca, una ciudad. Bueno, a pesar de que usted tiene un pésimo oído, si usted no me dice qué canción es, perdimos el año. No, 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 no. Bueno, usted está felizmente casado. Ay, sí, Mario Fernando, la verdad sí, la verdad sí. Amo a mi esposa, amo a mi relación. ¿Cuánto matrimonio se lleva? Esta es la segunda y última oportunidad, yo creo. ¿Qué le dio la vida? Sí, sí, sí. ¿Cómo es el horario de una persona que como usted, pues, yo creo que nos parecemos en la cosa de tener que hacer y cada cosa? Sí, señor. ¿Cuántas horas duerme? Mario, yo no duermo más, líder, yo no duermo más de cinco horas, entre cuatro y cinco horas diarias. Yo normalmente me apuesto. ¿Y las otras 19 horas quedan así? Yo creo que 17 trabajar y dos leo un poco y trato de estar con Cata y comparto con ella, nos vemos en una buena serie, nos gusta compartir mucho juntos. Y usted heredó de su padre la afición por los carros antiguos. Sí, señor. Bueno, ¿cómo nace esa afición de su padre por los carros antiguos? Porque él tiene unas verdaderas joyas. Él tuvo carros muy importantes. Hombre. Él tuvo carros muy importantes. Claro. Yo me acuerdo que mi papá siempre nos decía, hombre, a caminar a acompañarme a ser mecánica, hijo. Y te voy a decir la verdad, ni mi hermano ni yo sabemos cambiar a duras penas la llanta. No más. Nosotros llamamos al Automóvil Club de Colombia y nos desbara porque el resto no sabemos, pero nos fascina. Rodrigo y yo tenemos autos antiguos, algo, y nos gusta, es un hobby. Y nosotros, mi papá desde muy chiquito nos llevaba a todos esos desfiles de carros antiguos y organizábamos. Él organizaba los desfiles y nos mostraba. Y siempre estuvo en la casa la afición y nos fue metiendo hasta que nos metió. Igual que tú, la misma afición. Sí, señor. Oiga, y ojalá que en este año se pueda hacer un buen desfile de autos antiguos, que el año pasado, pues, por los problemas que hubo, pues, no se pudo realizar. Pero yo creo que, y estuve viendo, incluso, que hubo un desfile en estos días en la cumbre. Sí, claro, nos invitaron. Sí. Nos invitaron, nosotros somos socios de un club que se llama Club 4A. Asociación de Autos Amigos Antiguos. Fundado por mi papá, por Billy Clausen, por Álvaro Vallejo, por Marcelino Castro, por todos los viejos, pues, de aquí. Y nos invitan a muchos de esos desfiles, Viges, bueno, Palmira, muchos. Y ahora hay una invitación para ir a Buenaventura. No, allá sí tal vez es difícil. Con locación del festival colórico, pero se va a hacer lo posible. Bueno, vamos a ir, entonces. Vamos para Popayán también. Ahorita en septiembre hay el Festival Gastronómico, vamos también para allá. Tratamos de sacarlos, pues, uno no saca los carros para que los quiera. Me permite llevar mi pichirilito, pues, ¿no? El mismo mío, no me preocupe, claro que sí. Obviamente que sí, obviamente que sí. Hablando de Corfecali, te digo que creo que Fabio Botero es una gran... Eso te voy a decir. Fabio Botero es una gran persona, lo conozco. Sí, lo conozco, lo salvó el alcalde, lo salvó y creo que la persona que escogió como Fabio, con toda la trayectoria que tiene, te digo que es un gran tipo, gran amigo y es un berraco. Creo que va a ser un muy buen trabajo y, bueno, el alcalde lo salvó. Él se comprometió a salvarlo desde que estamos en campaña. Eso tiene también que ver mucho con el desarrollo económico, ¿cierto? Porque, pues, la Feria de Cali es un evento importantísimo. Sí, señor. Importantísimo, que desafortunadamente, pues, fue cayendo en desgracia y que fue uno de los grandes lunares que dejó la pasada administración. Usted no es la persona indicada para... Sí, prefiero no hablar mucho. No, pero es de ese tamaño. Bueno, un proyecto que no se ha dado mucho a conocer, todavía con la opinión pública, es algo importantísimo. Tuve la oportunidad de saber algo de ello por la persona que lo está manejando y que entiendo que es de esa secretaría, que es el Parque San Fernando. ¿Eso qué es? El Parque San Fernando lo maneja la Tata Llorea, es un proyecto muy lindo, un proyecto que han hecho con María Eugenia un avance muy importante. El Parque San Fernando va a ser un parque a donde... un parque de ciencia y tecnología. Eso va a ser el Parque San Fernando. Hay un domo para niños, ayer inclusive tuvimos una actividad muy linda, que era ser secretario por un día. Y teníamos un niño invitado, pues, obviamente es una iniciativa de nuestro alcalde, que ya fue alcalde por un día. Y todos los secretarios tenemos, todas las secretarías tienen un niño por un día. Y ayer llevamos al niño al Parque San Fernando. Y ver al niño apenas entra al domo, que próximamente lo estaremos inaugurando, está la primera etapa, va en la primera etapa, son tres etapas. El primer edificio, un edificio muy lindo de, creo que son cuatro o cinco pisos, ahí sobre la quinta. Lo que era el Club San Fernando. Lo que era el Club San Fernando. Y hay un domo, hay un tema para niños, hay un tema muy bonito, van a haber unos centros de trabajo, unos co-work de espacios. Hay grandes empresas que han alquilado ya espacios para trabajar desde allí. Y, bueno, es un proyecto para la ciudad que va a ser muy bonito. Y, pues, en cabeza de la Tata Llorea, creo que lo ha hecho súper bien, de verdad que muy bien. Bueno, pues, son cosas muy interesantes de la Secretaría de Desarrollo de la Ciudad de Cali, cuyo subdirector, subsecretario, es el mono, nuestro muy querido, el mono Sarasti, con quien tenemos toda una historia. Pero, ante todo, el mono Sarasti es un hombre, un servidor de la comunidad. Y yo creo que los caneños nos debemos sentir muy orgullosos de contar con una persona como él en un cargo de estos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lidia, por esas palabras. Hoy es sábado, son las 7 y 35 minutos de la mañana. ¿Para dónde va? Voy para el Jarillón. En el Jarillón, tenemos actividad con nuestro alcalde en una feria que se llama Micali Bella. Y Micali Bella es una feria que hace el alcalde con todos los secretarios y todas las secretarías y los subsecretarios y toda la oferta que tenemos de 8 de la mañana a 12 del día, 1 de la tarde, en el Jarillón, a donde toda la comunidad puede ir a enterarse de lo que está pasando. Todos los meses tenemos esa actividad. Y, bueno, pues, a seguir trabajando. No paramos. Solamente el domingo descanso un poco, pero el resto... ¿Y el estudio? Bien, el estudio empecé gerencia de proyectos. Empecé una especialización en gerencia de proyectos. ¿En dónde? En la Unicatólica. Presencial. Yo necesito que a mí me tiren la tiza, todo el mundo dice virtual. No, yo necesito el profesor que me regañe. A mí me gusta interactuar, tú sabes. Pero sí, es un tema de proyectos, gerencia de proyectos, que me gusta mucho. O sea, que no paramos, líder. Muy bien. El Mono Sarasti aquí en Mario Fernando Piano y hasta una próxima oportunidad. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Te ve y te toca. Mario Fernando Piano, te ve y te toca. TQ. Totalmente confiable.